Entérate de los detalles de la nueva serie Dragon Ball Super acá en Toonshot. El viernes 6 de mayo se reveló el tráiler de Digimon Tree y la fecha de estreno está programada para el 21 de noviembre del 2015. Será una secuela directa del anime original y contará con 6 obras que se emitirán en los cines japoneses. El primero se titulará Reencuentro. Luego de 126 episodios, 5 especiales y una película, el viernes 12 de junio se estrenará en Estados Unidos el capítulo final de Phineas y Ferb, la serie original de Disney Channel. Esto fue anunciado a través de un comunicado donde además se confirmó que los creadores comenzarán la producción de una nueva serie titulada Mikey Murphy's Law, que será exclusiva para Disney XD. El último episodio de Phineas y Ferb se titulará Last Day of Summer o Último Día de Verano y durará una hora. Luego de 18 años, por fin se estrenará una nueva serie de Dragon Ball titulada Dragon Ball Super y que reunirá a los personajes más icónicos de la franquicia. La historia de este nuevo anime se desarrollará varios años después de la derrota de Majin Buu, cuando la Tierra volvió a la normalidad. Akira Toriyama ha creado una trama que no solamente será un sueño hecho realidad para miles de fanáticos de la saga, sino que además atraerá a nuevos televidentes. El estreno de esta serie está programado para julio de este año en Japón. ¿Qué te parece el estreno de esta nueva serie de Dragon Ball? Deja tu opinión acá abajo en los comentarios. Fox autorizó la temporada 27 y 28 de Los Simpsons, haciendo que la serie llegue a los 625 capítulos y transformándola en la serie más larga en la historia de la televisión norteamericana. Las nueve temporadas contarán con 22 capítulos, lo que significa que tendremos Los Simpsons por lo menos hasta el 2017. Canal Marmota Estudio estrenó el segundo capítulo de Narcimágico. Visita anmtbla.com para enterarte de más noticias del mundo de la animación. Suscríbete al canal para ver nuestros cartoons, comenta las noticias de la semana y dale like a este video. Yo soy Margarita, esto fue Toonshot y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Tengo hambre. Si encuentro al mocoso, ¿me lo puedo comer? Eh, no. ¡Marmota! 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 Gracias por ver el video